A ver, a ver, hola. Estamos en otro tutorial. En este caso vamos a abarcar una de las áreas que para mí tienen mucho desafío, que tienen que ver con el manejo de tareas y proyectos. La administración de proyectos dentro del B324. Y obviamente la operatividad tiene que desembocar en un buen análisis y un análisis bien estructurado o un análisis bien hecho, va bien realizado con base a buenos reportes o buena información obtenida del sistema. De esta manera, si voy a trabajar con reportes en CRM, toda esa área está extendida en el área de CRM y generalmente más tenemos una opción de reportes. Normalmente los reportes, como verán, están distribuidos en reportes de negociaciones en primer lugar y el B324 separa los reportes del personal a quienes, o sea, se denominan los reportes ya configurados por el usuario de los reportes estándar que ya vienen incluidos dentro de la cuenta del B324. Reportes de productos es la segunda sección, o sea, en negociaciones observamos todas las oportunidades comerciales, en productos observamos todo lo que se refiere a reporterías de productos en las ventas, reportes de prospectos, reportes de facturas y reportes de actividades. Con eso observamos que los aspectos más esenciales dentro del B324 obviamente tienen que ver con las negociaciones, los prospectos, las actividades y vienen accesorios los productos. En este caso vamos a ver cómo podemos transformar o cómo podemos editar nuestro propio reporte. Siempre es recomendable y mucho más fácil hacerlo sobre una base de un startup. En este caso voy a usar uno de los reportes más, para mí, más importante dentro del B324, teniendo en cuenta que se trata de las oportunidades comerciales por los agentes comerciales. ¿Correcto? De esta manera podemos observar en este reporte columnas que tienen que ver con la persona responsable, con la cantidad de negociaciones manejadas, la cantidad de negociaciones en curso, o sea, todavía en progreso, y un porcentual de las pérdidas y las ganancias de estas negociaciones. Quiero ordenar a mi visual un reporte que tenga más datos, porque necesito más datos, y que me provea la posibilidad de un vistazo poder establecer cómo está mi capacidad de oportunidades comerciales en el B324. ¿Correcto? En este sentido, sobre este estándar sobre negociaciones con representantes de ventas, voy a copiar el informe. Al hacer esto, esto me conduce a una ventana de un nuevo informe, al que le voy a llamar también negociaciones con representantes de ventas. La descripción del informe dice, este informe muestra negociaciones que fueron realizadas, esto va a explicar la gramática, por representantes de ventas para el periodo de referencia, tasa de negociaciones ganadas y pérdidas, el importe total de las ventas negociaciones ganadas. El objetivo principal de este informe es comparar las ventas realizadas por las compañías y los representantes de ventas, ventas totales y eficiencia. Este informe está dirigido a los jefes de departamento. Ok. Esa descripción nos muestra, o sea, nos determina qué muestra el reporte, para quién es útil el reporte y por qué es útil el reporte. ¿Correcto? Bien, lo que voy a hacer aquí es observar en esta primera ventana, luego de la descripción, podemos observar que están citadas las columnas que aparecen en el reporte. En este caso, aparece la persona responsable, pero con esta salvedad, sin marcar la columna de cálculo, y aparece una sola vez la persona responsable, y esto corresponde a no repetir línea por línea al responsable, sino que queda sujeto a aglutinar todas las negociaciones que cada agente tenga. La segunda columna sí es la suma total única de las negociaciones que existe por representante, y a partir de ahí el total de negociaciones en curso. Hay un racional de el porcentaje de las negociaciones perdidas versus el porcentaje de las negociaciones ganadas. Y tres columnas más que nos van mostrando monetizadamente cada, o sea, las operaciones totales de las negociaciones. Voy a agregar una columna para ver cómo es el procedimiento, donde en este caso voy a agregar la etapa de la negociación, y voy a agregar otra. A ver, hay una etapa de ganado y perdido. Aquí. Entonces tenemos, la etapa de ganado va a ser en un movimiento total, o sea, una cantidad total. Le subo acá al lado de cómo manejo y ordeno las columnas de acuerdo a cómo quiero que aparezcan. Esto, como una etapa de la negociación, vamos a tener las, todas las negociaciones, las que tenemos en proceso, las ganadas totalmente, y en etapa ganado, que es racional, vamos a ponerle columna porcentaje valor. ¿Por qué? Porque lo que necesito es poder campo, bueno, campo, porcentaje valor, para que me calcule el porcentaje de las negociaciones totales que fueron ganadas. Vamos con perdido. Vamos con perdido. Un perdido. Vamos a tener un total y un campo porcentaje del valor de las negociaciones que representen perdido. ¿Por cierto? Entonces va a calcular igualmente el porcentaje de todas las negociaciones totales que fueron ganadas y que fueron perdidas. Pero también me va a mostrar los números. Con respecto a esto, no vamos a hacer ningún cambio. Aparece una ventana acá abajo que tiene que ver con los filtros. Y mi reporte ahora está condicionado a que todo se cumpla con respecto a tipos de negociación que estoy buscando. Personas responsables, contacto, contacto tipo no es muy necesario para mí. De manera que vamos a eliminar. Entonces tenemos solamente tipos de negociaciones y personas responsables. Podemos filtrar también por pipeline o por embudo de ventas. De manera que por unidad de negocio pueda tener yo una visión clara en un solo reporte. Creamos el informe. Tengamos en cuenta que podemos editarlo tantas veces como querramos. Y vamos a tener una reducida cantidad de filtros. Pero acá ya va a estar modificado en cuanto a cantidad de negociaciones. Cantidad de negociaciones en curso. Esto representa todo lo que está todavía en progreso. Y vamos midiendo tasas de pérdida y tasas de ganado. Para poder encaminar el trabajo de los representantes de ventas. Y ser más eficientes en los ciertos. De esta manera tenemos aquí nuestro reporte. De negociaciones por representantes de ventas de este mes. Puedo observar cómo fue la fotografía del último mes también. Y esto significa que el sistema va a traerme todas las negociaciones. Presentes en el mes anterior. Y cómo fueron trabajadas. Si mi filtro está en todo. Me traerá toda la información de toda la vida. Del V324. De manera a poder establecer. Una gráfica completa de gestión. Generalmente. Mi sugerencia. Es poder controlar las negociaciones. Por fracciones de periodo mensual. De esta manera. Se puede construir un reporte. A partir de un reporte estandarizado. El límite. Está en la creatividad. Con respecto a manejar. Los. Filtros. Y las columnas que uno vaya necesitando. Así como los cálculos. Así que. Hasta la próxima. Vamos a seguir con esto de los reportes. Los.